Sonido Experiencia Lloramos, que no más nuestra pareja Y todos, tenemos un cuantadito Lo siento, que andamos bien derechitos Para que se regalar, pocas o poco a pensar Con la vara que tú mides, con esas te miden ya Y no creo que cambiará, mirada en mi deriva Entre hombre y entre mujer, la cosa así seguirá Por lo pronto así será, por lo pronto así está bien Por lo pronto así contento, me la paso yo re bien Por lo pronto así será, por lo pronto te manda Por lo pronto voy y vengo y me la paso re contento Música Lloramos, que no más nuestra pareja Y todos, tenemos un cuantadito Lo siento, que andamos bien derechitos Para que se regalar, pocas o poco a pensar Con la vara que tú mides, con esas te miden ya Y no creo que cambiará, mirada en mi deriva Entre hombre y entre mujer, la cosa así seguirá Por lo pronto así será, por lo pronto así está bien Por lo pronto así contento, me la paso yo re bien Por lo pronto así será, por lo pronto te manda Por lo pronto así será, por lo pronto así está bien Gracias por ver el video.